¡Hola GranFamily de YouTube! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal os lleváis? Bueno, hoy os traigo dos recetas, no una, dos. ¿Para qué? Para festejar el Día de la Madre. Estas dos recetas las podéis preparar con ayuda de los niños. Ya os habéis dicho esto, aquí tenéis los platos de la receta de hoy. Una piña con langostino, salsa rosa, le hemos puesto un poco de lechuga en el fondo y el soufflé de piña, soufflé de piña que en el centro lleva bizcocho y helado. Helado que le hemos puesto de tres sabores para que os guste mucho más. Pues nada, aquí vamos con los ingredientes. Vamos a prepararlo con piña, lechuga y langostinos. Y luego vamos a preparar una salsa rosa mayonesa, un poco de tomate ketchup, zumo de naranja, un poco de vino dulce, un poco de leche para aligerar, puede ser nata y un poco de azúcar. Lo primero vamos a cocer los langostinos. Tenemos ya preparado el agua, le damos fuego y añadimos sal. Tener en cuenta que para cocer todo tipo de marisco, el agua tiene que tener su punto de sal. Su punto de sal cual es el mismo sabor que el agua de mar. Así no os equivocáis, siempre sale en su punto. En cuanto los tengamos, directamente enfriar. Es muy importante enfriarlos muy rápido para cortarle la cocción y darle su punto de cocción de sal. Ahora vamos a preparar la salsa rosa. La salsa rosa que tenemos la mayonesa. Ahora vamos a añadir el tomate ketchup. El tomate ketchup es para darle un color, un color sonrosado. Por eso se llama salsa rosa. Le vamos a añadir el zumo de naranja. Luego veremos a ver si le hace falta más tomate ketchup. Zumo de naranja. Este le viene bien, le da un toque especial. Le vamos a añadir un poco de vino dulce. Le vamos a añadir un poco de azúcar. Y lo removemos a ver cómo está de color y cómo está de textura. Aquí yo veo que está demasiado espeso. Le podemos aligerar. O bien si hemos echado poco vino, un poco más de vino. De vino dulce. Y un poco de leche o de nata. Puede ser nata también. Y ahora vemos, a ver cómo va. Ahora lo probamos y a ver qué le falta. Le podemos añadir un poco más de todo. Puede ser un poco más de tomate ketchup. Que ya lo retiramos. Un poco más de leche. Y yo creo que así va. Ahora vemos la textura que tiene. Mirad. Que no esté muy líquida tampoco. Ni muy espesa. Está perfecta. Ahora vamos a vaciar la piña. La piña vamos a partirla a la mitad. A lo que es a lo largo. Calculamos bien para no fallar y partirla igual. Y aquí pues vamos a quitarle un poco las hojas. Se quitan de maravilla. Tiramos hacia acá. Dejamos un poco las hojas. Para que no nos estorben la dejamos aquí. Y ahora con el cuchillo sin llegar al fondo. Cortamos ahí. Y aquí. Tener cuidado de no cortar la piel. Ahora un poco por aquí. Y otro poco por este lado. Con ayuda de una cuchara poco a poco. La vaciamos. La terminamos de vaciar. Y por otro lado. Es cogerle el truco. No pasa nada tampoco porque se os desarme. No pasa nada tampoco porque se os rompa. Y mirad. Esta la reservamos aquí. Y hacemos la otra. Lo mismo. Mirad como ha quedado. De bonita y de bien vaciada. Bien guapa está. Las hojas. No sé si visteis antes. Hacia acá. Hacia arriba tiramos y salen solas. Ahora lo único sería. Lo único un poco. Sería limpiarlo un poco las hojas. O en el grifo. O aquí con cuidado. Una vez ya que tenemos la piña vaciada. Pitamos un poco de lechuga juliana. Y se lo ponemos en el fondo. Una vez que tenemos la lechuga en el fondo de la piña. Vamos a coger media. Y media la partimos. Quitándole lo que es el troncho. El troncho al centro. Que es lo que está duro. Podemos cortar así. También lo podemos cortar. Así. Con cuidado. De no cortarnos. De estos dos mitales. Echamos una. A una piña. Y la otra. A la otra piña. Después de la piña. Ponemos los langostinos. Los colocamos un poco. Podéis echar gamba. Podéis echar bocas de mar. Bueno ahora vamos a emplatarla. Nos había quedado un poco de lechuga. La vamos a poner de fondo en el plato. Para que no se mueva. Lo vamos a poner para que veáis la diferencia. En un plato cuadrado y en uno redondo. Esto es para que no se mueva la piña. Que se asiente bien. Encima de la lechuga. Con cuidado ponemos la piña. Al ser posible. Dejamos un poco de espacio. Ahí y las hojas un poco hacia afuera. Para tener un poco más de espacio en el plato. Y esta la vamos a ponerla aquí. Ahora es cuando ponemos la salsa rosa por encima. No echéis mucha salsa tampoco. Ahora vamos a poner una lágrima de salsa rosa en el fondo del plato. Como nos ha sobrado la piña de antes. Vamos a partirla un poco. Le vamos a poner. Y la partimos igual. Que hemos hecho antes. Como han sobrado dos langostinos. Y el plato aquí queda vacío. Le ponemos aquí. Así. El cebollino le picamos un poco. Y lo podemos poner por ejemplo aquí. Y un poco de picado por encima. Y alrededor del plato. Bueno, pues ya como veis. Ya le tenemos terminado. Y ahora ya para el que quiera. Hacerle un adorno. Ya que. El plato este es para la celebración del día de la madre. Vamos a hacerla. Una flora mamá. Vamos a hacer una flora mamá. Una zanahoria. Velada. Fijaros en el detalle un poco. Hacemos aquí en forma de lapicero. Y ahora. Pegamos tres cortes. Uno por aquí. Otro por aquí. Y otro por aquí. Bien sencillo. Pascamos. Y hacemos una pequeña flor. Un poco con la punta del palillo. Cogemos. Le pinchamos aquí. Y lo ponemos como detalle. Vamos a hacer otra. Una. Dos. Y tres. Y esta para que quiera prender. Lo vamos a hacer un poco más complicado. Ahora no la partimos. Ahora quitamos un poco. Alrededor. Y ahora. Donde tiene los otros tres cortes. Hacemos otro. Muy bonita. Pues lo mismo. Ponemos. El palillo. Y lo ponemos en la otra. Pues ahí la tenemos. Tiña. Rellena. De langostinos. Con salsa rosa. Bueno. Ahora vamos a hacer un postre. Con esta piña. Os voy a sorprender. Con un postre. Vamos a abrir la piña. De la misma forma. Que hemos abierto la anterior. Vamos a utilizar unos huevos. Un poco de bizcocho. O unos sobaos. Y azúcar. Y nos hace falta. Una barra de helado. Lo vamos a meter al horno. Ya veréis el resultado. Entonces. Voy a vaciar la piña. Como hemos vaciado. La primera. Voy a vaciar la piña. Como hemos vaciado la anterior. Este le vamos a pegar un corte aquí. Bueno. Aquí tenemos la piña vaciada. Le ponemos un fondo de sobao. O bizcocho. Le ponemos la piña por encima. Un poco. Le ponemos el helado por encima. Y esto lo podemos tener en el congelador preparado. En este caso. Yo he cogido un helado. De tres colores. De tres sabores. Nata. Chocolate. Y vainilla. Pero le podéis poner cualquier otro. Ahora montamos las claras a punto de nieve. Que lo hemos visto en otro vídeo anterior. Una vez ya que tenemos montadas las claras a punto de nieve. Le hemos añadido azúcar. Ya está bien terminada. Bien arreglada de azúcar. Le hemos echado unas gotitas de limón. Y un poco de sal. Ahora ya cubrimos todo. Lo tapamos bien. Con ayuda de una espátula. La arreglamos un poco. Y ahora con ayuda de una manga. Con un poco de merengue que aún nos ha quedado. Pues le damos el adorno a nuestro gusto. Y ahora. Espolvoreamos con un poco de azúcar. Para que se dore bien. Y ahora. Y lo metemos al horno. A horno fuerte. A 250 grados le ponemos. Ponemos una aquí. Y la otra al revés. Y vamos al horno. Ahora. Hasta que se dore. Cuando esté bien tostadita por fuera. Bien dorada. La tenemos en su punto. Muy bien. Espera el resultado. Y aquí tenemos el resultado. Una piña tipo soufflé. Aquí tenéis el resultado. El resultado de hoy. La piña rellena de lechuga. Piña. Langostinos y salsa rosa. Con un adorno alrededor. El detalle de la flor de zanahoria. Es un detalle. El soufflé de helado. Piña y el merengue. Pues espero. Espero que os haya gustado. Suscribiros. Dar a like. Y por favor. Comentarme. Dejarme en comentarios. Que platos queréis. Que vayamos preparando. Pues hasta la semana que viene. En Chili Recetas. ¡Gracias!